Y gózala, Juan Sánchez, el maldito Spocky y todos los inalcanzables del sabor Échale, 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 échale sabor Yo como moría por ti, yo vi que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego y mi alma en pleno jamás se traicioné No existo para mentir, no es que la vida es así Pero falló tu escena, sentí una de tus cuentas y ya te descubrí Infiel, si te ocurre que ahora vas a volver Para castigar mis sueños y engañarme otra vez Pero maldito y contigo no voy a volver Infiel, que queme mis manos en el fuego por ti Te defendí hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y en Queens, Nueva York, Iván Sánchez y todos los inalcanzables del sabor Yo como moría por ti, yo vi que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego y mi alma en pleno jamás se traicioné No existo para mentir, no es que la vida es así Pero falló tu escena, sentí una de tus cuentas y ya te descubrí Infiel, si te ocurre que ahora vas a volver Para castigar mis sueños y engañarme otra vez Pero maldito y contigo no voy a volver Infiel, que queme mis manos en el fuego por ti Te defendí hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel, 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 infiel Y la inalcanzable Jennifer Ozuna en Queens, Nueva York Infiel, infiel, infiel Infiel, infiel, infiel Gracias.